Un esfuerzo combinado del Gobierno del Cesar y la Nación a través del Ministerio de Salud permitirá traer 15 nuevas ambulancias para renovar el Parque Automotor de la Red de Hospitales del Departamento. Un esfuerzo combinado del Gobierno del Cesar y la Nación a través del Ministerio de Salud permitirá traer 15 nuevas ambulancias para renovar el Parque Automotor de la Red de Hospitales del Departamento. Previa aprobación del proyecto por parte de MinSalud, el gobernador Luis Alberto Monsalvo firmó este martes el acta de priorización para proceder a la adquisición de los nuevos vehículos asistenciales con una inversión de 4.905 millones de pesos, de los cuales el 50% será cofinanciado por la Nación y la otra mitad por la Gobernación. En total serán adquiridas 11 ambulancias de transporte asistencial básico y 4 de transporte asistencial medicalizado. Las medicalizadas serán entregadas a los tres hospitales del orden departamental, mientras que las demás serán asignadas a hospitales municipales. Los hospitales a los cuales serán entregadas las ambulancias son el San José del Municipio de La Gloria, Camilo Villazón de Pueblo Bello, José Antonio Socarrás de Manaure, San José de Becerril, Inmaculada Concepción de Chimichagua, San Juan Bosco de Bosconia, Marino Zuleta de La Paz, Agustín Codazzi de Codazzi, Francisco Canosa de Pelaya, el Hospital Local y el Regional José David Padilla Villafañe de Aguachica, el Regional San Andrés de Chiriguaná, el Cristian Moreno Payares de Curumaní, y el Rosario Pumarejo de López, que recibirá dos ambulancias de transporte asistencial medicalizado. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Gracias. 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 Gracias.